Continuamos con más información. El 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, problemática que también afecta el municipio de Sonzón. Información de salud en Sonzón TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y a las comunidades. El intento de suicidio es cualquier conducta lesiva, autoinfligida, que tiene el objetivo de evidenciar ese intento de provocarse la muerte. Algunas lesiones pueden ser graves, otras no tanto y depende mucho del método que escoja la persona, qué tan letal es. El tratamiento se da desde el hospital, atención por urgencias, en caso de ingerir algún tóxico se realiza el lavado de estómago y también se realizan seguimientos por psicología. La Organización Mundial de la Salud ha designado el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y tiene como objetivo general crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Entonces es importante mencionar que el objetivo de este día es que a nivel mundial se organicen acciones contra la prevención de esta problemática, ya que es una situación que realmente sí se puede prevenir y que por los daños que ocasiona a nivel social y a nivel personal, es importante entonces generar estas acciones. Sonson no es ajeno a esta problemática. Para el 2021 los casos de intento de suicidio aumentaron en comparación al año 2020. Para el primer semestre de este año, del 2021, se ha notado que ha habido un aumento frente a los intentos de suicidio a comparación del año 2020. Entonces es importante analizar las causas que principalmente se dan por dificultades de pareja y por dificultades en la familia. Que los intentos acá en el municipio lo realizan principalmente las mujeres y que hay un igual porcentaje, es decir, un 50% en zona rural y un 50% en zona urbana. Entonces es importante también reconocer que esta ideación suicida con el tiempo va aumentando a través de los años y que es importante realizar como acciones en torno a su prevención. Que desde salud pública realizamos entonces acciones frente a talleres, se realiza pues acciones con talleres a toda la población, a grupos juveniles, a padres y madres de familia para la prevención de estos actos. Se les enseña pues cómo detectar, ¿cierto? Y qué hacer en caso tal de que en casa se presente una situación, cómo actuar. Y que pues para la población en general es importante también mencionar que existen unas ayudas que desde el centro de escucha, desde salud pública, es importante pues como realizar esta detección. Si hay una persona que presente ideación suicida pueden asistir al centro de escucha que es pues totalmente gratuita esta atención. Es importante activar las rutas de atención en caso de tener ideas suicidas o si se conoce de alguien cercano que presente signos de alarma de esta problemática.